CERCA DE 2.000 PESCADORES DE SILAM BRAVO Cerca de 2.000 pescadores de Silam Bravo están en alta mar tras la apertura para la captura del pepino de mar, según informó el alcalde del puerto, Julio Villanueva Ribeiro. El primer edil pidió no subir a las embarcaciones a pescadores que no tengan la capacidad suficiente para la captura de esta especie. Se les recalca a los patrones de embarcaciones, tanto de lanchas como de barcos, que no suban la gente, que no tenga la capacidad para el buceo. Independientemente de que nosotros como Silamismo lo hacemos para eso, para protegerlos, pero aclaro, en Silana hay mucha gente flotante de otros estados, de otros municipios, que por alguna razón le crece ganar un centavo, un peso, pues buscan en qué embarcación ir a pescar. En otros temas, destacó que se han logrado grandes obras para el puerto y que sin duda gestionarán futuros beneficios para los habitantes de Silam Bravo. Acabamos de terminar la primera etapa de la convención, que es el dinero que destinó el gobierno del estado, lo está manejando por etapas, la primera etapa de 500 metros ya está lista. Hicimos unos dos kilómetros de carreteras y tenemos otras cosas que tenemos solicitado, como eso es en campos deportivos, campos de béisbol, campos de fútbol, campos de fútbol 7, y que hay muchas posibilidades de que se hiciesen, nada más que hay que estarle tocando las puertas a las dependencias correspondientes. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.